Vimos en vivo cuando son casi las 6 menos 20 de la tarde Y se viene el rally que tanto estábamos esperando Vuelve a combate Y cambió en el vehículo Claro, contemos como es esto para los que lo ven por primera vez En este caso va a jugar el equipo verde Como es esto, va a manejar su capitán Federico Molinari ¿Puede con los pies manejar? Ah, porque no va a usar los pedales No, solo el freno Federico Molinari, capitán del equipo verde Y van a empujar Piti Tutte Agustín Y Cacha Y los pasajeros son todos rojos Todos rojos Y lo quieren despistar Le van a hacer la vida imposible Gritando, silbando Es así, sí, sí, es así Es así Federico ¿Se sentó arriba del freno? ¿Está sentado arriba del apalanca o Kiatto? Sí, o Kiatto No, Kiatto La palanca de cambio Sí, sí, de eso se trata Y te van a gritar, preparate No vale el lugar atrás, no sé por qué se subieron ¡Cogote! ¡Cogote! Le van a hacer armate Listo, perfecto Bueno, entonces tienen que hacer todo el circuito Tenemos a un oficial, que es el oficial Salazar Claro, de lujo Acá estoy Es bravísima En cada estación, si el auto está colocado dentro de las marcas correctas Y cuando llegan acá le hacemos una pregunta La última vez tiene que hacer un gol con la pelota Son tres pasadas Llegar a la última estación, bajarse y tocar la campana para detener el reloj ¿Arrancamos? Ya ¡Vamos! Esto es combate ¡Bate! ¡Una, pierdo! ¡Eeeeh! 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 Correcto, ahora sí. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Volvió. ¡Correcto! Hay espíritu. Y ahí lo empujan. No tienen el guardabarro. No, no, no. Ten cuidado, por favor. No se agarra el guardabarro, por favor. Y ahora tienen que pasarlo. Marcha atrás, debajo. ¡Cuidado el arco! ¡Oh, cuidado! Lo tienen que empujar. ¡Li! ¡Li! Los espejitos, bien vos. ¡Cuidado! Mirá un teatro cómo baila. Se lo maneja bien Federico, ¿eh? Muy bien. Ahí está. Muy bien. Vamos, vamos. Y ahora vienen a responder la pregunta. ¿Cómo les cuesta, eh? Les voy a pedir que cuando venga el momento de las preguntas, en breves instantes, todos en silencio, por favor. Todos en silencio. Equipo rojo en silencio, por favor. Tienen que acomodarlo aquí adentro y cuando Tiago diga, perfecto, yo agarré la pregunta. Cuidado, Cacha. Cuidado, cuidado. Y le pregunto, ¿en qué año se estrenó la película animada Cars 2006, 2003 o 2010? 2010. 2006. Pregunta número dos, ¿qué dispositivo se utiliza para cambiar de marcha en un vehículo de transmisión manual? Transmisión, palanca de cambio o freno. Palanca de cambio. Correcto. Correcto. Y ahora siguen. Segunda vuelta para el equipo verde. Ahí va, equipo verde. Segunda vuelta. Por ahora, bastante bien. Pero, Fede va muy tranquilo. Me preocupa el equilibrio trasero. Ahí va. Cuidado. Cuidado. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, dijo Camila. Por favor, sírenlo a Fede. Todos tienen seguro, ¿no? Llevando al hijo. Cobertura médica. Así no se maneja. Las calzas de Piti a mí me desconcentran un poco. Las usas mucho en trozo. Sí, estoy muy bien. Ahí va. ¡Uy, uy, cuidado! Cuidado, Camila. No, 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 dijo Camila. No, 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 dijo Camila. Ahora sí. Vamos, vamos. Y ahí vienen para la segunda. Cuidado, 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 Molinari, cuidado. Y en silencio, por favor, al momento de las preguntas. Y cuando Thiago les dé el ok. Perfecto. Y le digo, ¿de qué color es el auto de Mr. Bean? ¿Rosso, azul o amarillo? Rojo. Amarillo. Pregunta número dos. ¿Quién es el actual campeón mundial de Fórmula 1? Fernando Alonso, Lewis, Hamilton o Kimi Raikkonen. Hamilton. Correcto. Correcto. Y ahora en la última, ¿tienen que hacer el gol? ¿Tienen que hacer el circuito y el gol? El gol, nuevo. Parar en la última y tocar la más fácil. Ahí va. El gol en su última vuelta. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe el freno? Sí, sí, sí. Cuidado. Está bien, está bien. Perfecto. ¿Cómo brita? No puede, no puede. Es paio. El que grita es paio. Sí. Mirá, mirá, está rojo de gritar paio. Mirá paio. Está rojo del gritar, como los metaleros. Y ahora lo tienen que llevar al final. Y luego tienen que hacer el gol. A ver. No, 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 no. Línea, línea, línea. No, que no. Atención. Línea, línea, línea. Las indicaciones del oficial. Dale, dale, dale. Ahí está oficial. No, chicos, no. No, señores. No, señores. Línea, línea. La prueba atrás pesa la línea. Línea, dijo el oficial. Vamos a cumplir los cuatro minutos. Está pesado el árbol. Cuatro minutos. Lo vas a atacar. Lo vas a atacar. Lo vas a atacar. Lo vas a atacar. No, no, no. No, no, línea, línea. Línea, 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 dice el oficial. Vamos, vamos, señores. Señores, señorita. Venían bien, pero les costó. Y ahí va Laurita, mirá. Dale, dale, dale. El dueño se agarra a la cabeza. Tiene todavía la cabeza. Ahí está, muy bien. Ahora sí. Y tiene que hacer el gol. Ahora tiene que hacer el gol. Si no meten la pelota en el arco, se les paró en 10 segundos. Cuidado el parante. Ahí tiene que meter la pelota. A ver, llega, llega, llega. No, no, no. Tienen que acionarlo. Tienen que venir acá a estacionarlo ahora. La pelota no entró. Se la adicionarán 10 segundos. Tienen que entrar acá. Tienen que entrar acá. Molinari tendrá que salir y tocar la campana. Ahí está. Ahora sí, perfecto. Tiene que hacer campana. Campana. Cuidado la pata, cuidado la pata. Ay, ay, campana. Campana y venga Pity. Venga Pity que tiene que hablar. Correr. Claro, pero acá estaba como descontrolado Pity. ¿Qué pasó? Cristian levantando la palanca de freno. De mano. Levantó la palanca. Eso es cierto. Cristian. Lo vi yo, hice. En un momento se puso pesado y lo escuché a Pity gritando Cristian largar la palanca de freno de mano. ¿Qué freno de mano? Pero por mi vieja, te lo juro. Es más. Ok. Lo vi, yo lo vi. Campiato con el culito. Metió cuarta y le dije, preguntáselo, le dije, levantate, levantate que está metiendo el cambio. Sí, sí, me dijo. Se levantó y se lo saqué. No, no, me parece que tendríamos que jugarlo de nuevo después de ello porque la mitad del circuito fue con el freno levantado. Ahí lo estaba viendo. O sea, están hablando de freno. A ver, van con el embreager apretado y listo. O sea, digo, aparte... El freno de mano, por más que apete el embreager, está fregado. Apretemos el freno de mano y empujémoslo todo a ver si lo podemos mover. A mí Agustín me pegó una piña en la cara. Estaba adentro y me pegó, me metió el dedo en el ojo y me pegó una piña en la cara. No sé si es fair play, están empujando, que te metan el dedo en el ojo y que te despeguen. Digo, es necesario. Nacho me está pegando la mano y me está empujando el auto. Así tampoco se puede si me pegan la mano. Digo, es necesario, es un juego. O sea, hace falta, juguemos limpio. No, no es necesario. No, claramente. Pegarse no es necesario. Y no está permitido. Yo propongo esto y nos quedamos todos en paz. Propongo hacer la prueba de meterlo al freno de mano y si podemos mover el auto, yo lo regalo el punto. Si el auto se mueve con el freno de mano, yo lo regalo. No es la primera vez que le pegan los entrenamientos. A todos lados le pegan a todos los chicos, Agustín. Así que... No, no, no creo que nadie acá se ha antepegado. Calma, por favor. Yo no creo que nadie acá se ha antepegado. Se fue de las manos. Sí, acá la discusión, sí. Yo estaba sentado arriba del freno de mano. Es imposible que pueda subir. Bien, seriores. Si pueden mostrar las cámaras, como cuando están empujando, nos meten el dedo en la oreja, en la cabeza. Eso no es fair play. Yo estaba sentado arriba del freno de mano. Fue una aclaración polémica. Pero hay que ver, jefe. Bien. Demasiado sentimiento. Mucho revuelo. Bien, señores. Claramente, el equipo verde jugó parte del juego con el freno de mano activado del auto. Me lo confirma el equipo de productores que está en el piso. Ahí, en el estudio. Por lo tanto, vamos a darle paso a que juegue el equipo rojo y luego el equipo verde volverá a hacer la partida. Bueno. Perfecto. Va. Perdón, jefe. Para hacerla de vuelta, lo pueden hacer después del rojo porque están muertos. Acaba de decir eso. Así es. Luego del rojo. Sí, señorita. Vamos a jugar el equipo rojo, por favor. Y jueguen limpio, por favor. Es el producto de sanción, digamos. Parece que no tiene sentido jugar de esa manera. Señor Molinari, eso lo voy a decir yo. Le pido, por favor, va a jugar ahora el equipo rojo. Juego. Y vamos a hacer solo una pregunta por vuelta, por favor. Bien, jefe. Disculpe, le tengo que hacer una consulta. ¿Se le puede aplicar algún tipo de recargo en el tiempo? Porque obviamente están el doble de cansados y no es justo. Lo voy a pensar, señorita. Por ahora va a jugar el equipo rojo, solo una pregunta por vuelta y luego les digo. Perfecto, jefe. Solo va a leer la pregunta 5 y la pregunta 7, en este caso. Va a jugar el equipo rojo. El rally con toda la polémica. Bueno. ¿Quién va a manejar? ¿Quién va a manejar? Payo. Payo. ¿Quiénes van a ser los pasajeros? Los pasajeros del equipo verde, ¿quiénes van a ser? Bueno. Quedó Payo solo en el auto. Sí, te puedo decir que los que van a empujar para el equipo rojo son Ramiro, Okiato y Cristianu, el capitán. Payo maneja, como ya lo habíamos dicho, y empiezan a Inacho. Jefe, también estemos atentos. Después se dijeron algunas cosas que estuvieron fuera en el lugar, como agresiones. Sé que usted tomó nota de todo. De todo, señor. Y me imagino que después también nos dirá algo. De todo. Y voy a tomar medidas y les aclaro. No puede haber contacto físico, por favor. No, de ninguna manera. Bueno. Y además, le digo más, para que no haya problemas, van a ir cuatro personas atrás, tres hombres y una mujer, y adelante solo el conductor. Cuatro atrás. Todos atrás, por favor, los del equipo contrario. Cuatro atrás y adelante solo el conductor. No entran, jefe. No, 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 jefe, no entran. Le cierra la vista. Cuidado. Ahí va Pitti. Mirá cómo se puso. Es peor ese jefe, me parece. En este caso, no sé si hay la mejor idea. A ver. Mírelo, mire cómo está Pitti. Pitti es el que mejor la está pasando. Porque tiene las rodillas, pero bueno, no sé, fíjese, lo veo complicado. Vamos. Chicos, no entra Pitti atrás, ¿eh? No, no, ya sé que no entra. No entra Pitti. Y lo quieren meter a Pitti porque también es más pisado. Claro. Habría que ver ahora si se posicionan de otra manera. Para correr la cifra. Ahí tiene que entrar todavía. No, no. Cuatro atrás y listo. No, no, cuatro atrás y listo. Dijo, para que no haya dudas. No, a ver. Ahí está. Pará, que me voy al partido. Espeso. Ahí está. Ahí parece acomodado. Arranca el juego, señores. Vamos, por favor. Esto es combate. Combate. Arrancó con todo. Ay, 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 el dueño del auto. Ya llegaron. Lo oficial nos va a decir. Correcto. Correcto, dijo lo oficial. Vamos, a ver. Segunda etapa de esta primera vuelta. Lo que sigo, Agustín. Sí, sí, sí. Está sacado. Llegó. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, dijo lo oficial. Y ahí viene para acá. Perfecto. Con cuidado. Pujan, vienen. Y les voy a preguntar. Ahora sí. ¿Quién tiene más títulos mundiales de Fórmula 1? Michael Schumacher, Fernando Alonso o Lewis Hamilton. Schumacher. Correcto. Correcto. Y la primera de las dos la hace Charo. Michael Schumacher. Claro, al momento de hacer la pregunta no pueden gritar. No, no. Silencio, por favor. Muy bien. No, 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 no. Tienen que estar las ruedas arriba de la plataforma. No, 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 no. Arriba de la plataforma. Cayó el auto. Ahí está. Ahora, no, un poquito más, un poquito más. Ahí sí, muy bien. Ahí está bien. Ahí está. La oficial, ahí está ahí. La oficial no admite ningún tipo. No, no. Un tipo de error. Ahí viene. Segunda etapa. Segunda vuelta. No, 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 no. No, no, no. Muy empático. No, no, no. No, no, no. Es complicado este, ¿eh? Es complicado. La marcha, cada respuesta. Es fácil. Entró. Ahí está, muy bien. Ahora sí. Y ahora vienen para la segunda pregunta. Pregunta número siete. Sí, señor. A ver. Cáncer la está pasando bastante bien. Sí, sí, ahí está bailando. Sonriendo. Entre los muchachos. Está Tute feliz. Y le pregunto. Ahí está haciendo línea. Está haciendo... Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. ¿Con quién canta Osmani García la canción El Taxi? Daddy Yankee, Pitbull o Huisin. Daddy Yankee. Pitbull. Incorrecto. Y tienen que hacer la última. Que es el gol, jefe. Sí, señor. Así es. Tendrán que hacer gol. Si es que quieren. Muy bien. Entró. Perfecto. Ahí vuelve. Tiene que pasar por debajo de... de la meta. No, línea, línea acá, eh. Línea, línea, línea. No. Sí, bien, la línea. Un costado en esta parte del circuito. Casi la pinza en la oficial. Ahora sí. Ahora sí. Y ahora tienen que hacer el gol. A ver. Antes de pasar la línea es todo lo que pueden tocar la pelota. ¿Llega? Uy, lo veo difícil. Lo veo difícil. Y tienen que estacionar y hacer campana. No pudieron hacer el gol. Entonces fallaron una pregunta y les falló el gol. 20 segundos más. Y ahora tendrán que estacionar, bajar y tocar la campana. Ahí está, correcto. Tiene que hacer la campana y tendrán 20 segundos de penalidad. ¡Campana! La campana, jefe. Bien, vamos a chequear el tiempo entonces en una replay y le vamos a adicionar 20 segundos. 20 segundos es la penalidad. Sí, señor. 3.34 es el tiempo del rojo. El equipo verde va a tener que volver a jugar. Exactamente. Pero, para que descansen y tengan tiempo de retomar energías, lo vamos a ver breve. Seguimos en vivo y es momento de definición del rally. Va a volver a pasar el equipo verde. Sí. Con tan solo dos preguntas. Solamente dos preguntas. Todos los del rojo están atrás para que no haya suspicacias. Arranca. Todo el mundo concentrado. La oficial está concentrada. Sí. Concentrada. Recién estaba haciendo nota. La oficial. Ah, mira. El día oficial. Múltiplo. Fue bravo el día de hoy. Está bien. Pero, ¿quién le va a negar una nota a uno oficial de la fuerza? No, por favor. Decían, llévame presa. Ah, bueno. Fue bárbaro. Jefe, ¿cuál fue el tiempo? 3 minutos 34 segundos, señor, para el equipo rojo. Bueno, muy bien. Perfecto. ¿Arrancamos? Vamos. Esto es. Muy fuerte el equipo verde. A ver. Baste. Baste. Tiene que superar los 3.14 más. Ay, 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 ay. Eso, eso, un punto para el registro. Cuidado. No, 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 no. Un poquito más. Ahí, ahí, muy bien. Ahí, ahí. Vamos. El auto lo están atendiendo los médicos. Vamos, vamos. Tapa de chilo, dijo. Sí, pasó. Chico, pasó. Lo vi, lo vi. Ahí va. Uh, uh, uh. No. Me parece que un nuevo rejito. No, 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 no. La pértiga, jefe. Cayó la pértiga. No, no, no. Cayó la pértiga, jefe. Ay, 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 ay. No, 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 no. El auto. Lo de Molinari es el aire, no la tierra. Uh, uh. Uh, no, 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 no. No, 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 no. Es un terremoto. Está pisando la línea. Vamos, chicos. Atención a la oficial. Sí, a la línea de la presión. Sí, ya está hecho. Al aspirante Salazar. Chicos, de vuelta, ¿eh? No está bien. Chicos, de vuelta, de vuelta. De vuelta, de vuelta. Tiene que pasar de vuelta el limbo. Tiene que pasar de vuelta el limbo. Vamos, vamos, atrás. Y bien, por favor. Y esta vez no rompa nada, por favor. Ay, ay, ay. Y ahí está. Ahora sí, muy bien. Ahora sí, muy bien. Igual hay alguien que va a poder arreglarlo el auto. No, claro, no. Me parece a mí. Vamos a ver quién. A ver quién. Se acerca con cuidado, con cuidado, con cuidado. Uh, casi lo pincen. Silencio en el momento de la pregunta. Lo que faltaba, no hay que que lo pincen. Uh, uh, uh. Y se acercan. Chicos, por favor, aguantan a me dejar. El arco, el arco, el arco. Cuidado, el gato no lo vaya. Se tragaron el arco, jefe. A ver. Ahora sí. Ay, ay, ay. Ahora sí, vengan. Ahí está. Es una topadora. Primera pregunta. ¿Qué actriz protagonizó el remake de Herbie? Katie Holmes, Jessica Alba o Lindsay Lohan. Lohan. Sí, correcto. El auto se llevó a un puente largo 12-13, señor Maginari, por favor ¿Pede, sabés manejar? Por favor, pongan el arco en posición Muy bien, muy bien, muy bien Vamos, segunda etapa Muy bien, dijo Camila Dos minutos Y ahora... ¡Bara, bara! ¡Pero chico! ¡El limbo nuevamente cayó el limbo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Está picando línea, no! ¡Ay, ay, ay! ¡No, limbo otra vez cayó el limbo! ¡No, no, no, no! ¡Y con discusión está un poco en el limbo! ¡Que no, que no! ¡No, no! ¡Au, de vuelta, eh! ¡De vuelta! ¡No! ¡Uy, uy! ¡Otra vez! ¡De vuelta! ¡Ahora rompieron la valla! ¡Tiene raro la valla! ¡No, dale, camion! ¡Sí, ay! ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Sicurado! ¡Por favor! Ahora sí, ahí viene Ahí viene Federico Le voy a hacer la última pregunta Todavía falta una vuelta Todavía falta una vuelta Que alguien le haga de trapito a Fede Ahí está y le pregunto a Federico ¿Cómo se dice auto en francés? ¿Móvil, voiture o fondue? El primero Incorrecto ¿O cómo diría Papo? Mi voiture Fondue no Y se agregará Entonces en este caso Tiempo, tiempo, tiempo Con cuidado Acá lo veo, el dueño del auto ¿Puede pasar o podemos saludar al dueño del auto? ¿Quieres saludar que lo vean en casa? ¿De verdad? Sí, acercate, acercate Quiero pedir disculpas No, no, te lo quiero presentar Cualquier cosa con el señor Molinari No, no, disculpas acá Acá vas a tener que laburar bastante Para hacer todo lo que dice ¿Estás contento? ¿Estás contento con cómo manejaron el auto? La verdad que no Es para nada No estás contento Le quería tirar la pileta Bueno, vaya allá Miren, Pepe tiene allá unos amigos Pepe arregla todo Hablé con Pepe Y si no Si no, Cristian se lo toma En forma de pago ¿Por qué no? No, el gato ahí tirado quedó Cristian Hablá, Cristian Si se lo podés tomar Si se lo podés tomar En parte de pago ¿Puedo hacer un chivo? No, no, no se puede No, no No se puede No, no, no Pensé que me tiraban de verdad Me asusté Por favor que lo atiendan el gato Yo se lo tomo Por cómo quedó 50, 60 mangos Ay, ay, ay Pobre gato Rescátenlo Yo estaba contento El dueño acá estuvo muy simpático Pero ustedes deberían verlo Está parado así El gato está bien Está parado como diciendo ¿Para qué? Está buscando un abogado el gato Jefe Señor Terminó esto Dios gracias Este punto tiene dueño Tiene dueño Y es para el equipo rojo Punto para el equipo rojo Bueno, el equipo rojo Ahí terminó festejando Fue muy accidentado el juego El jefe tomó nota De todo lo que se dijo De todo lo que pasó Va a estudiar nuevamente Me dijo en el corte Sí Todos los videos de Mota De que si algo hubiera pasado Que no corresponde Con lo que tiene que pasar en combate Bueno, ya verá Qué sucede Y cómo De lo que recontó